A través del ICAT Bertantoyuca lograron egresar 15 mujeres del taller de bordado y confección que fue impartido por profesionales del área para lograr en mujeres de la zona rural el impulso económico y el autoempleo. Maraí López citó que con el apoyo del gobierno del estado se ha impulsado estos cursos gracias a las advenciones del titular Jacome Domínguez con estilos diferentes de bordado, entre ellos el punto de cruz. El curso de confección de ropa para adulto y niña permite tener a la venta varias prendas que posteriormente serán exhibidas en eventos culturales de la región o en tiendas de la zona. La coordinadora de Tantoyuca mencionó que se desarrolló este curso por varios meses con técnicas básicas hasta las de mayor complejidad. La comunidad de Teacatlamatlán ubicada en el balcón de las Huastecas se logró dar impulso a este tipo de curso que también ayuda a empoderar a la mujer de zona indígena. Están egresando del curso de corte y confección para dama y niña, las cuales aprendieron desde lo básico de lo que es el corte y confección hasta más elaborado, realizar blusas, lo más primordial, faldas, vestidos. Y pues bueno, estuvimos con ellas que han sido muy beneficiadas, agradeciendo también el apoyo por parte del municipio, de parte del alcalde, el cual les otorgó una beca del 50%. Por último, Citoque continuará con la promoción de varios cursos, entre ellos los de repostería fina, maquillaje y otros. Más noticias, Pedro Díaz.